Te admiro, te admiro mucho. ¿Por qué no sigues mi ejemplo? Vive cada momento como si fuera el último. ¿Víctor Manuel? ¿Víctor Manuel? Ahora sí, parece que tú no tienes problemas ni preocupaciones. El secreto está en la manera en que enfoques la vida. O sea que todo es del color del cristal con que se mira. Exactamente. Es cierto que renunciaste a la empresa. ¿Quién? Andrés Tuval. ¿Qué hace usted aquí, señora? ¿No entiende que no la quiero volver a ver en toda mi vida? Déjeme en paz. Hija. Yo no soy su hija. Yo fui. Pero dejé de serlo cuando usted me abandonó. Váyase, váyase y déjeme en paz. Mamá. Cristina, yo he tratado de mantenerme al margen de la situación. Pero una cosa es no perdonar y otra es humillar y pasar por encima de la dignidad de las personas. Perdón, hijo, yo sé que Cristina es la mujer que tú amas, pero Luciana es la mujer que yo amo. Te espero abajo. Cristina, ¿no sabes el temor y la ilusión que tenía mi mamá de verte? De que la perdonarás. No sé de qué mamá me hablas. Porque tu mamá está en la cárcel. Mamá. Hijo mío. Mamá, siéntate. ¿Qué tal, Andrés? ¿Por qué lo hiciste, Bárbara? Eso ya estaba olvidado. Bueno, olvidado por ustedes, pero no por mí. Yo tenía que pagar ese último acto de rencor y de odio. Quedar limpia para poder iniciar una vida en paz. Pero aquí, mamá, aquí no vas a poder estar en paz. La paz está dentro de uno, Víctor Manuel. No está en los lugares ni en las cosas. No estoy de acuerdo, Bárbara. Tú ya pagaste todo lo que tenías que pagar. Pagaste con tu sufrimiento de tantos años, con tu alcoholismo, con tu soledad y con el abandono en que viviste. Ya no tienes nada que pagar. El haber tratado de quitarte la vida. Me la devolviste. Al regenerarte. Y al lograr que tu hijo te aceptara como su madre. Me la diste nuevamente al reconciliarme con el remordimiento que tenía yo por haberte quitado a tu hijo. No, Bárbara, yo no estoy de acuerdo. Tú ya no tienes nada que pagar. Ahorita no tengo cabeza para andar buscando sus malditos papeles. Pues nadie, Chema. Pero la burocracia ni muertos nos deja en paz. Cacilda. Me quedé sin mi Cacilda. ¿En serio que a veces Dios nos cobra muy caro este pasar por aquí? Oigan, perdón, no quise decir eso. No te preocupes, Antonia, es la verdad. Pero... Con mucho aire. Ya, ya, ya. Ya, mis distinguidos. Ya, me... Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Hace mucho que usted me estaba consolando por la muerte de mi querida Remedios. ¿Te acuerdas que me dijo que ella ahorita estaba mejor que nosotros? Pues lo mismo le digo. Cacilda ya está con Dios. Y además, seguro que está junto a mis remedios. Y yo... Me dijo que la dejara en paz. No sé cómo voy a soportar verla todos los días. Sin poder acercarme a ella. Eso no va a suceder, Luciana. Cristina... Renunció a la empresa. Su culpabilidad quedó perfectamente comprobada. Dios mío. ¿Y qué va a ser de ella? ¿Será trasladada al reclusorio femenil? Todavía está muy delicada de las quemaduras que sufrió. No, no se preocupe, padre. No la pondrán en una celda todavía. Estará en el área médica de la cárcel. Quiero pedirle un favor. Déjeme ser yo quien le dé esta noticia a mi madre.